El señor le preguntó a Brancateri cuál es la solución que propones. En realidad dijiste, bueno, nos dijeron que iban a hacer tal cosa. Ahora, ¿qué se decía? Se decía de inversiones que tenían que venir del exterior. Ahora yo hago una pregunta. Cuando vos ves un país, yo inversor de afuera, que cuatro encapuchados con un palo de un metro me cortan una calle, que hay un policía al lado y que no hace nada, y te dan ganadito de otro lado. Pero no es lo único, doctor, no es lo único, porque tenemos sistemas jurídicos absolutamente legales, reglas que se cambian, una ley laboral que es imposible para toda la gente. La otra vez a mí me pasó, llegando tenía que ir a una mediación, me faltaban cuatro cuadras y me cortaron la nueve de junio. Pero no es por eso que no vienen los inversores de afuera. Discúlpeme, discúlpeme. Sí, pero Olga ayuda. El quilombo del país vos estás acostumbrada. No, sí, pero... Les puedo asegurar que yo era un alambre al lado de los que estaban ahí, no me van a decir que eso tenían hambre. Les puedo asegurar que yo era un alambre al lado de los que estaban ahí, no me van a decir que eso tenían hambre. Que encima iban a apoyar a otro gremio.